Hoy es el último día, ¿o no? Hoy es el último día. Me dijeron que hoy me entero de cuál va a ser el ministro de Economía. ¿A qué hora? Ya, tengo una hora y me entero, ¿o no? ¿Cuánto falta? ¿Hora y media? Está tirando pistas, Maqui. ¿Cómo que está tirando pistas? Hoy es el último día. El domingo tengo que votar, tengo que saber cuál va a ser el ministro. Falta una hora y media. Tenés una hora y media, Mauri. Es hasta las ocho de la mañana, ¿no? Actriz porno, ex de Charlie Sheen, asegura que él no le dijo que tenía positivo. Bueno, si vamos a entrar en ocultamientos, imagínate, ¿no? Tu novia, actriz porno, las historias que debes tener para contarte eso, que no estamos contando los glóbulos rojos ni los triglicéridos. O sea, bueno, pero eso ya parte. González Oro, con este quilombo, con este quilombo, González Oro comparó a Macri con Menem y dijo, si vamos a vivir lo mismo, me voy a Uruguay. Dale, boludo, ¿qué está pasando? Yo voy a Uruguay este fin de semana, que tengo que ir a la bolita, porque voy a averiguar a ver qué carajo pasa en Uruguay. ¿Qué pasa ahora en Uruguay? Va atrayendo, ¿qué tiene? Un magneto, no magneto, un magneto que va atrayendo a todos, González Oro, todos quieren huir para allá. Chicos, ¿qué pasa con Uruguay? ¿Y por qué no me escucharon cuando yo dije que era un país ideal para tomar por las armas? Dije, ¿cuántas veces dije de declararle la guerra? ¿Cuántas? ¿O no? Desde la época del Bordo Bonario voy diciendo, invadamos Uruguay, invadámoslo. Y se terminó, llegamos hasta Punta del Este y la Casa Nicolás Repeto, dale, boludo. Así no. Un país que no puede invadir a otro, no es un país soberano. No sé por qué, son países, son frases. Igual todas son unas más inteligentes que las de Macri, ¿o no? Suena como con más... Leticia Breche dijo, tuve romances con casi todos los músicos de rock. Y es verdad, Golfé, con casi, casi... ¡Fetirato! Casi todos. Bueno. Después, me gusta porque estas son las últimas furias que ya tengo, porque ya es el último día. Pero la verdad que el pedido de Pergolini a Macri le dice, si llegas a ser presidente, no nos cagues. Ahora, yo no sé qué clase de debilidad mental y facultades hemos entrado. No sé en qué. Porque el tipo es que Macri diciendo, yo no creo, esa no es la idea, yo no me la creo. Yo creo... Este diciéndole, no nos cagues. Yo me lo imagino... ¿Qué pasa? Yo me lo imagino a Roca, Techin y a otros tres que no los voy a nombrar por si me los encuentro en algún evento. Y otros tres que me los encuentro siempre diciendo, ¿viste lo que dijo? ¿Qué Pergolini? ¿Qué Pergolini? ¿Pettinato? No, repito, no. Vale, boludo, no nos cagues. Sí, me voy a acordar. Anótalo, Mauricio. No nos cagues. Bueno, en instantes, el hombre por el cual yo di la vida. Ojo, soy hijo de exilado, tengo siete vidas. Una de las vidas. No, 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 no.